bueno voy a comenzar este vídeo tal vez un poquito triste por mi hermanito redimidos ya que mi hermano redimidos es aguilucho y el equipo de las águilas acaba de ser eliminado hasta octubre lastimosamente eso digo esto porque en este vídeo este contenido pero ese contenido que aparenta ser medio chatarra como tú ese coro que yo le hago los rabacucos cosas que yo hago el esfuerzo de que por lo menos aunque estemos hablando de los rabacucos y tengo como en ese en ese como se llama eso en esa parafernalia yo trato como de sacar de cosas positivas los contenidos y de alguna forma que el contenido más que simple contenido sea de bendición para el que lo consume es difícil pero pero al trato de hacerlo pero yo hago todo ese contenido para que este tipo de contenido como el que voy a hacer en este momento tenga tenga valor tenga valor para la o sea o tenga una audiencia que pueda consumir este este contenido porque valor ya tiene hace que sé yo no me acuerdo ni dónde yo estaba creo que estaba en un restaurante no me acuerdo yo sé que tuve una conversación por whatsapp con willy gonzález redimido y le pregunté de él para saber de él o sea no acostumbro a hacer eso casi siempre que hablo con él soy puntual porque yo sé que está muy ocupado y pero en ese momento que se yo él me mandó como un asunto gracioso ahí nos reímos un rato y le pregunté cómo tú estás mi hermano cómo está y me estuvo diciendo ahí que estuvo superando una una pequeña dificultad que tuvo ahí pero que estaba en victoria y que tenía este proyecto aquel proyecto willy siempre tiene un proyecto y yo le preguntaba óyeme como tú hace para como tú haces como para siempre mantenerte motivado a encontrar nuevos proyectos te lo digo porque yo y le confesé yo perdí yo perdí la motivación por hacer contenido no quiero hacer contenido literalmente yo no tenía no tenía la motivación y sólo comencé a hacer contenido cuando encontré la motivación cuando volví a encontrar el propósito de esto pero si no al día de hoy todavía yo no estuviera haciendo contenido y willy me dio un consejo muy sabio y yo lo voy a compartir con ustedes me voy a tomar ese atrevimiento de compartir algo muy íntimo mío y de él porque fue una conversación privada en whatsapp pero yo creo que les puede ayudar porque porque yo creo que nosotros tenemos un enemigo todos nosotros absolutamente todos nosotros tenemos un enemigo en común que necesitamos erradicar de nuestras vidas o por lo menos necesitamos no es radical porque en cierto momento es importante hacer uso de eso lo voy a explicar más adelante pero necesitamos aprender a controlar eso necesitamos aprender a controlar eso yo le dije a él yo quiero volver a hacer contenido pero ese pensamiento me estaba deteniendo y en parte también yo le preguntaba ahora si me acuerdo mejor le preguntaba no hay una forma de hacer esto y uno disfrutar hacer esto sin uno de alguna forma desgastarse y ahí él me dio el consejo bacano real óyeme espérate que no sé si puedo poner esta nota aquí no sé si puedo poner esta nota aquí pero él me dijo algo muy poderoso yo se lo voy a decir la mayoría de las cosas que me están él me dijo a mí que él se estaba estresando y que tuvo esa esa recaída de tuvo una situación cita de salud ahí por el estrés acumulado porque él se dio cuenta que la mayoría de las cosas que le estaban estresando eran cosas que no tenían que ver con lo que dios lo llamó a hacer se entiende eso o sea que hay una nota un poquito larga que él me envió pero no la quiero poner porque no la había escuchado antes pero está así yo la escuché antes y yo se la voy a poner es breve de 26 minutos para que más o menos te entiendas cuando él me dijo eso mi cabeza explotó yo dije óyeme es verdad o sea a veces uno se fatiga haciendo los proyectos porque en medio del proyecto uno se distrae demasiado con cosas que no tienen que ver con lo que dios te llamó a hacer y ahí viene la fatiga viene el estrés te enfermas suceden un montón de cosas señores yo estoy enfocado en hacer contenido 100% ahora yo me siento pleno me siento feliz me siento bien y todos los días hay un contenido nuevo aquí todos los días puedo a su life tengo una biblioteca llena de libros ahí atrás todos los días estoy estudiando todos los días estoy haciendo algo y estoy generando ideas nuevas contenido o sea tengo la pared llena de ideas aquí me entienden no lo podía hacer antes porque no lo podía hacer antes porque vivía demasiado distraído entonces me escuché la nota de voz usted nunca va a poder hacer el libro que usted quiere sí sin bloquear las notificaciones y cuando digo eso me refiero a tener que dejar gente en espera nunca puede hacer el podcast que usted quiere la cabina que usted quiere el contenido que usted quiere nunca lo va a hacer sí o sea una de las cosas por la cual la gente se quilla con mi hermano willy y todo el que el que el que lo conoce y también este live sabe que en algún momento sea este contenido sabe que en algún momento se ha quillado por eso con él es que a veces la gente le escribe verdad y él tarda mucho puede tardar a tres semanas responde tu mensaje y hay gente que eso le molesta no pero ahora yo entiendo como un individuo como él que nació en un barrio igual que yo que nació tal vez situaciones está más precaria y tuvo más dificultades que yo para levantar su proyecto tiene 20 años de carrera más de 20 años ya de carrera teniendo éxito teniendo una familia estable un ministerio efectivo y teniendo y teniendo una carrera exitosa como artista como hombre de dios como ministro la única forma de mantenerse así en el tiempo es mantenerse enfocado en el llamado porque inmediatamente tú dentro del llamado te pones a atender cosas que están fuera del llamado te vas a estresar te vas a llenar de ansiedad te vas a enfermar y lo poderoso de este consejo es esa constante es ese constante recuerdo que tenemos que tener nosotros de que señores tenemos que enfocarnos en el mundo hay demasiada distracción en mi gente demasiada distracción de todo todo lo que nos rodea está lleno de distracciones y hay cosas que parecen hay cosas que son piadosas hay cosas que son altruistas hay cosas que hay muchas cosas que tú puedes hacer para ayudar a la gente pero no son parte de tu llamado y si no son parte de tu llamado significa que aunque es cierto hay personas que necesitan tu ayuda dios no te llamó a ti para ayudarlas dios levantó y llamó a gente para ayudar a ese tipo de personas pero a ti te llamó a ayudar a la gente que están acorde al llamado que tú tienes y esto que me dijo william y de verdad me bendijo mucho y por eso lo quiero compartir con todos ustedes señores enfóquense en lo suyo enfóquese en lo suyo póngase para lo suyo y enfóquese 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 usted no ha visto la película focus de will smith y margot robin esa película me encanta porque ellos son dos ladrones profesionales y ellos dicen aquí el truco está en cambiar el enfoque de la gente si yo hago que la gente se enfoque en esta mano yo puedo robarle lo que tiene en la cartera si yo hago que se enfoque en esta gorra yo puedo robarle lo que tiene en este bolsillo porque su enfoque está aquí pero entonces puedo probar en lo que tiene aquí y es lo mismo que hace el enemigo constantemente con nosotros el satán ese es el trabajo del satán distraerte para robarte las cosas esenciales de tu llamado y este tiempo señores ya estamos señores no está moviendo un tiempo de diligencia en este tiempo solamente nosotros vamos a poder construir cosas valiosas impartir cosas valiosas y dejar un legado decente en medio de una generación complicada con enfoque con enfoque el consejo que me dio willy fue feliz tú quieres lograr algo que bendiga a la gente y que sea efectivo y se mantenga en el tiempo enfócate hay notificaciones que tú va a tener que ignorarlas o poner pop no ignorarla esa no fue la palabra que él me dijo él hay notificaciones que tú va a tener que ponerle en espera hasta que tú puedas hacer lo que dios te llamó a hacer porque cuando estamos haciendo algo que dios no nos llamó a hacer es que viene el estrés la ansiedad y vienen los problemas emocionales y de salud hacia nuestra vida no es fácil familia cuántos años tiene willy ya viajando el mundo o sea en la manera en la que lo está haciendo tienen que ser aproximadamente 18 años siete años en la manera que lo que lo está haciendo que cada fin de semana tengo un país diferente un evento multitudinario no señor eso no es fácil eso no es fácil una vez yo viaje tres veces en un mes creo que eso solamente me pasó nada pues yo normalmente viajaba dos máximo dos veces al mes y yo viaje través al medio me está volviendo loco que aviones que aeropuerto que itinerario que hotel que toque aquello que comida diferente que gente diferente que los choques culturales o eso vuelve luego cualquiera más el efecto de estar en el aire eso te hincha el cuerpo eso el señor eso eso mata a la gente eso no es fácil y aguanta eso durante todo ese tiempo más tener que lidiar y ser padre de de familia y ser un hombre de ministerio y ser sea tantas cosas sólo se puede lograr con enfoque sólo se puede lograr poniendo los ojos en aquello que dios nos llamó a hacer y yo que tengo es es mi bendición y a la misma vez mi mayor desafío tengo esa capacidad de poder hacer diferentes cosas de forma talentosa y lo puedo hacer bien puedo hacer diferentes cosas y las puedo hacer bien se me hace difícil a veces enfocarme en una sola cosa se me hace muy difícil y yo que me creo el mesías de todo el mundo que creo que a veces quiero ser más bueno que dios se me da para ayudar a gente y involucrarme en los proyectos y en las cosas de gente que no tienen que ver con mi llamado y al final eso es lo que a mí en un momento de mi vida me estresó y me enfermó y por eso yo para por gran parte de eso fue que yo en un momento dejé de hacer contenido pero yo quiero compartir con todos ustedes este consejo porque creo que aplica para todos tú tienes algo que hacer tienes algo que dios te llamó a hacer enfócate en eso hay gente que tú amas que tú quieres que vas a tener que ponerla en la lista de espera tiene que poner en la lista de espera porque esa persona que te ama quiere vete bien pero si tú trata de ese más bueno que dio esa persona va a seguir fuñida para no usar una palabra fea pero va a seguir va a seguir mal y también tú vas a estar mal en la única forma en la cual tú puedes ayudar a esa persona estoy ayudando de tu primero que como los aviones que te dicen cuando sí 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 hay una baja de depresión y bajen la mascarilla de oxígeno primero póngase su mascarilla usted y luego póngase la a la persona que le acompaña me entiende entonces familia no quiero sonar individualista con esto no esa no es la intención la intención es que si tú estás viviendo ahora mismo te sientes muy estresado está lleno de ansiedades está teniendo un proyecto que está caminando pero siente que el estrés te está agobiando posiblemente hay muchas cosas alrededor de ese llamado que tú estás atendiendo que no tienen que ver con ese llamado están alrededor pero no tienen que ver con la esencia del llamado sabes cómo se llama todo eso distracción son distracciones son distracciones y quise hacer este vídeo en este momento ahora porque he pensado mucho en ese consejo que medio willy y en este en esta época del año la gente tiene el mood para entender esto porque la gente está en reflexión en planes en en planificación la gente está tratando de diseñar un año que sea provechoso para ellos por eso yo quise compartir esto con ustedes vamos a poner la pila señores vamos enfocando deje de ofenderse sí 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 una persona que usted sabe que está involucrada en un proyecto dura mucho para responder un mensaje señores el que se ofende pierde el que se ofende pierde no te por ahí ofendiéndose que a nadie 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 logra nada de que ofendiendo entonces familia era lo que quería compartir con ustedes yo espero que este contenido sea de provecho para usted que le ayude en todo lo que usted emprende en todo lo que usted haga en este año le ayude de corazón se lo digo suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido bendiciones